Esta canción se llama Raptado En el jardín dijo, ¿Quieres bailar conmigo? Se me llenó el cuerpo de sí, sí, sí No me tomes mal, estoy rota Raptado en mi corazón Desenvolvió Te dije que en mí Solo hay ruidos de insectos salvajes No me tomes mal, estoy rota Si me fui primero fue porque no podía verte partir El viento está persiguiendo la hoja ciudad Raptado en mi corazón Desenvolvió Te dije que en mí Solo hay ruidos de insectos salvajes Ruidos de insectos salvajes Raptado en mi corazón No me tomes mal, no me tomes mal, estoy rota No me tomes mal, estoy rota Gracias por ver el video